Bien, una vez sabemos la medida de nuestro pene, y si no habéis visto el vídeo ya os recomiendo que vayáis a verlo, tenemos que comprar preservativos, ¿vale? Os voy a hablar un poquito sobre ellos, cosas básicas que tenéis que saber. Lo importante es que no esté caducado para empezar, ¿vale? Luego, otra cosa que tenemos que saber es que las letritas estas que vienen aquí, CE, nos están diciendo que están permitidos a nivel europeo para usarlos, ya sea a nivel de sexo oral, penetración vaginal, penetración anal, ¿vale? Que está recomendado su uso para cualquier tipo de relación sexual. Otra cosa que tenemos que saber es que no estén rotos, para ello, como veis, tiene un poquito de aire, si apretamos se ve bien, ¿vale? Hace un ruidito, se nota que no está roto. Si está roto, se desecha. Ahora, como veis aquí, tienen como relieve estos dos laterales, son como los sobres de ketchup, es para abrirlo más fácilmente. Entonces, lo que tendríamos que hacer es apartar el preservativo un poquito y, como el ketchup, abrirlo, ¿vale? Entonces, lo sacamos. Yo solo voy a poner a una zanahoria porque si no me censuran el vídeo, entonces no será tan fácil ni de poner ni de quitar, pero ya os digo que es más fácil en un pene real. Entonces, para saber por qué lado ponerlo para que se deslice correctamente, lo que tenemos que hacer, en vez de hurgar con los dedos por si los tenemos las uñas rotas o para no romperlo, simplemente soplamos. En este caso, como veis, aquí no se podría deslizar, ¿vale? Está en el lado incorrecto, así se ve bien. Entonces, volvemos a suplar y ahora sí que se deslizaría correctamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es pellizcar, muy importante pellizcar esta puntita de aquí, para que al ponerlo no tenga aire, ¿vale? Si tiene aire, será un problema porque se puede romper el preservativo y, además, puede generar molestias, ¿vale? Entonces, muy importante pellizcarlo con la yema de los dedos, ahí se ve bien. Y, mientras que estamos apretando, colocamos en la base del pene, en el glande, con esto va a ser un poco complicado, ahí, y se desliza. ¿Que tu pene es así? Pues no pasaría nada, no se desliza del todo, pero se mantiene, ¿vale? Porque está en la medida justa, entonces se mantiene, se puede usar sin problema porque ni se va a... ni está apretando, ni se va a salir. ¿Que es más largo? Pues no hay problema, se desliza del todo y ya está. Para sacarlo, una vez has tenido relaciones sexuales, se deslizaría hacia arriba, ¿vale? Con el la zanahoria es un poco complicado, ¿vale? Se deslizaría quedándose el líquido seminal, el semen y el líquido preseminal dentro, ¿vale? Ahora, haríamos un nudo, comprobaríamos que no está roto, como veis, no está roto, si estuviera roto pues no tendría aire y estaría saliendo el semen, ¿vale? Y se guardaría en la bolsita si queremos y lo tiramos a la papelera, por favor, nunca lo tiréis a la taza del váter, seamos conscientes de nuestra naturaleza. Y ya estaría, veis que es bastante fácil usar un preservativo, tanto para prevenir embarazos como para quitarnos de riesgos de enfermedades de transmisión sexual. Y ya estaría, si tenéis alguna duda, dejármela en los comentarios o por privado si os da vergüenza, darle a me gusta si os ha gustado y compartirlo con quien creáis que le pueda gustar. ¡Un besete!